Es una casa en arriendo, es una casa hermosa, es una casa de tres niveles. Acá tiene su antejardín. Comenzamos. Acá sería lo que es la área del garaje. Es el antejardín. Entramos a la casa, cuando hay una sala comedor, una sala comedor muy amplia, un garaje cubierto. Que caben perfectamente, un carro grande acá dentro y un carro allá afuera. Tenemos una cocina abierta, estilo americano, que tiene su extractor, tiene su estufa, tiene sus gabinetes, cocina amplia. Acá tenemos un espacio que podría decirse que es como un área, como un comedor auxiliar, un área de estudio. Tenemos el baño, que es un baño social con ducha. Acá hay los depósitos, que se aprovechan debajo de las escaleras para los depósitos. Vamos. Las escaleras acá, son escaleras amplias, cómodas. Gracias. Gracias. Gracias.